Mientras esta situación económica se va gestando, ayer se dio a conocer que las tiendas Electra, propiedad de Grupo Salinas, pues no estaban respetando la jornada nacional de distancia porque se negaron a cerrar sus tiendas. Y bueno, ayer mismo, lunes por la tarde, a través de un comunicado, el Grupo Electra confirmó básicamente que les tiene sin cuidado las instrucciones y las disposiciones de la Secretaría de Salud. Avisaron a través de su comunicado que van a continuar con sus tiendas abiertas, que van a seguir ofreciendo sus productos y servicios porque, desde el punto de vista de Electra, las tiendas Electra son esenciales para que la población haga frente a la emergencia por la pandemia. Según Electra, dentro de las medidas que se han tomado, pues el personal no puede estar a más de 1.5 metros de distancia, igual con los clientes, se ha marcado el suelo, se le da atención especializada a grupos vulnerables, se utilizan cubrebocas, etc. La razón por la que dice Grupo Electra no vamos a cerrar nuestras tiendas es que son indispensables según ellos, esenciales porque pagan remesas, porque ofrecen productos de telefonía para familias, emprendedores y empresas, porque venden productos de primera necesidad como refrigeradores, hornos de microondas y estufas, que son necesarios para el hogar. No crean que estoy acá ironizando, estoy leyendo el comunicado de Electra. Además venden equipos de cómputo y televisores. Venden motocicletas. Bueno, el razonamiento de Electra es muy interesante. Dice, motocicletas que permiten la continuidad de servicios de entrega a domicilio, de alimentos, medicamentos, materiales y además han suspendido la venta de productos no esenciales. Ah, bueno, miren, pues por si tenían alguna duda de lo importante que son las tiendas Electra, ya tenemos ahora la versión oficial, digamos, de por qué eso es tan esencial para la vida. Las tiendas Electra, ¿no? Básicamente le mandaron a decir al gobierno, pues este, muchas gracias por ponernos en la lista, que les vaya muy bien. Acá nosotros mandamos, nos mandamos solos. Como son invitaciones voluntarias, pues este, ya saben ustedes la respuesta. Nos vamos con esta imagen. Bien, así vamos a despedir el programa, porque mientras al grupo Electra, pues le tienen estas consideraciones, vemos estas imágenes, se las voy comentando a los amigos de radio, porque nos las enviaron desde San Luis Potosí. Es San Luis Potosí, afuera de un mercadito sobre ruedas, este, es el momento, lo que ustedes escuchan de fondo, de un enfrentamiento que hubo a golpes entre inspectores del municipio de San Luis Potosí, que se presentaron al tianguis para evitar que se instalara el tianguis. ¿Por qué? Pues porque San Luis Potosí está creciendo en números de contagios y la gente, los comerciantes reaccionaron con una golpiza que le pusieron ahí a los, a los, este, a los inspectores que fueron a hacer su trabajo, ¿eh? Bueno, esta escena se comienza a repetir lastimosamente por todos lados, ¿eh? Y peligrosamente. ¿Por qué? Bueno, porque los comerciantes están diciendo, nosotros no tenemos apoyo, tenemos que seguir vendiendo. Ahora voy de San Luis Potosí a Villahermosa, en Tabasco, porque también esta mañana se ha registrado un intenso operativo por parte de la Policía Municipal y Estatal para desalojar a comerciantes ambulantes de zonas céntricas muy concurridas ante la situación que está atravesando Tabasco por el número de contagios. El gobernador Adán Augusto Hernández ha anunciado que se cierran todos los negocios de aquí al próximo lunes. Voy ahora a Puebla. Vean lo que está pasando en Puebla. Les voy comentando, amigos de Radio en Puebla, este, las filas. O sea, por todos lados. Ayer les presenté aquí imágenes de, eh, Morelos. Les presenté imágenes de Uruapan. Eh, filas y filas de gente. Filas y filas de gente afuera de las sucursales bancarias. ¿Por qué? Porque les están entregando los créditos. Ya lo entendimos. Entonces, los bancos han tomado la decisión, sí, de cuidar lo que pasa adentro del banco, pero les tiene sin cuidado, no les importa lo que pasa afuera. Y ahí está la gente afuera formada. Entonces, este, pues, aquí está el contraste, ¿no? En imágenes. La versión oficial de que somos un ejemplo a nivel mundial, este, de cómo hemos respetado la sana distancia. Y la otra es estos contrastes diarios que está sucediendo en los municipios, en los estados, en donde los comerciantes, ayer les mostraré imágenes de cómo reabrieron sus comercios en Oaxaca. Y está comenzando a crecer esta idea de la gente tomar sus propias decisiones y decir, pues, vámonos, ¿no? Abrimos porque ya se aplanó la curva, etc. Ahí están las consecuencias también de la información que transmite oficialmente el gobierno. Y lo dejamos a consideración de cada quien. Este programa sigue recomendando. Quédense en casa. Cuídense mucho. Esto es en serio. La pandemia tiene consecuencias para todos si nos contagiamos y para algunas personas de manera especial, de manera muy delicada. Y hoy médicos, enfermeras, toda la gente que trabaja en los hospitales, químicos, camilleros, choferes, trabajadores sociales, están viviendo una situación muy difícil, de mucho estrés para atender a decenas, sino que centenas de personas que llegan con problemas de salud graves.